Dime, mi selección fue fantástico en su disco Quédate un disco que a él me gustará Y por suerte que siempre tiene los mismos gustos, los gustos Me parece que la gente me lo escucha Y por lo tanto, se le va a explicar Y por lo tanto, se le va a explicar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!